Chica, yo quisiera, de verdad quisiese, pero no pudiese ser la persona que no juzga, pues. Se ve lindo, miren, véanlo. O sea, si me ve tu papá, mucho ojo, porque te robo la herencia, plebe. Mucho ojo, chica, porque linda me ve. Pero, ¿y esto va así o qué? ¡Y cállatelo, chico! ¡Sí va, sí! ¡Uf! Ese estuvo entre... ¡Uf! Chica, chica, yo te pagaría las uñas para que hicieras eso todo el día. Yo nunca disfruto de las cosas por eso, porque siempre estoy de qué pensando. Sí, ahorita estoy bien, pero mañana de seguro se me... Esto lo amerita. ¡Qué bien me veo! ¡Qué bien me veo! ¡Oh! ¡Chica, chica, chica! ¡No! O sea, si me ves llegar a la reunión, dices, el patrimonio de mi amigo está a salvo con ella. ¡Gracias! 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 Gracias.